Los diputados votaron a favor un proyecto de ley que pretende adicionar un transitorio a la ley de derechos prejubilatorios de los ex trabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Esto con el fin de que aquellos prejubilados cuando cumplan el derecho se puedan pensionar del Fondo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ellos no están pidiendo ningún privilegio, no están pidiendo que se les regale nada, simplemente están pidiendo que se haga justicia. Ya era hora, compañeros y compañeras, ya era hora que con ustedes se hiciera justicia. La diferencia del monto que se deja de percibir cuando se pasen al régimen de la Caja, los exfuncionarios del Incofer, será asumido por parte del Presupuesto Nacional. Quisiera mencionar que el compañero Henry Mora, que hoy se retira de la Asamblea Legislativa, ha sido un compañero que ha estado trabajando, como siempre lo hacía, de manera silenciosa para que este proyecto pudiese ser votado. Él se ocupó de hacer las consultas al Ministerio de Hacienda para ver las implicaciones financieras que tendría el proyecto y a partir de ahí le dimos todo nuestro apoyo para que hoy se haga justicia con los trabajadores pensionados del ferrocarril del Incofer. Son 128 personas mayores de 50 años las que serían beneficiadas después del cierre del ferrocarril. La inversión sería de 143 millones de colones y el monto de la pensión quedaría en unos 200.000 colones como máximo.